El Antiguo Testamento El Antiguo Testamento El Antiguo Testamento El Príncipe de Egipto Le juré a mi padre el faraón Zeti que la ciudad en honor a Osiris se construiría. Mi señor, lo hemos intentado todo, pero usted fue el que insistió en que los hebreos construyeran la ciudad y también ordenó que todos los hijos varones fueran asesinados al nacer. También quiso que toda la gente fuera golpeada. Así que es muy natural que ahora los trabajadores hebreos no estén dispuestos a servirle de buena gana y cada vez son más lentos, mi señor. El faraón fue sabio. Al refrenarlos, excederían en número a los egipcios. Si se hubiera desatado una guerra, se habrían unido al enemigo y nos hubieran destruido. Ustedes no los están castigando lo suficiente, capataz. Pero si los castigo más, se desplomarán, mi señor. Está bien, pero si el trabajo no avanza, tú y tus ayudantes serán azotados al instante. El tiempo pasaba lentamente, como el flujo tranquilo del agua en el río Nilo. Las rosas crecían día a día bajo el amoroso cuidado maternal de la princesa Tyra. Necesitamos que traigan un poco más de color rojo. Señor Todopoderoso, ¿cuándo podremos dejar este cruel país? ¿Cuándo podremos ir a la tierra que le prometiste a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, la tierra que llamaste Israel, la que será nuestra? Oh, Señor, ¿cuándo bendecirás una vez más a tu pueblo? Señor, el faraón está reclamando la vida de todos nuestros hijos varones. ¿Por qué permites que pase esto? Somos el pueblo de tu siervo, Israel. Recuerda, tú le prometiste diciendo, haré de ustedes una gran nación. Amran, aquí está tu hijo. Es un regalo de tu esposa. Amran, aquí está tu hijo. Jehová, este es mi hijo. Si sobrevive, tú, mi Señor, le darás un nombre y lo circuncidaré enseguida para que lo puedas reconocer entre los niños de tu pueblo. Vamos, querido. Jocabet, dime, ¿qué estás haciendo? Lo esconderé, este niño. Debe vivir. ¿Le dirás a los soldados? Aún cuando tenga que pagar con mi vida, no diré una palabra, Jocabet. ¿Escuchaste eso? Viene de los arbustos. El faraón ordenó matar los bebés judíos. No, 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 no. ¿Qué pasa? Trajimos la canasta. No hay opción. Los soldados del faraón están entrando a todas las casas. Lo sé. Debemos ponerlo en las poderosas manos de Jehová. Espero al menos que José ayude a mi hijo. La canasta ya está cubierta con cera. Jehová, cuida de él. Vamos, remen, remen tan rápido como puedan. Pronto llegaremos. ¡Ya estamos cerca! ¡Ah! 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 ¡Miren! Debe ser un niño hebreo. Criadas, traigan una tela de lino. Mira a esa niña. ¿Qué será lo que quiere aquí? ¿Para usted? ¿Y quién es usted? Yo soy Taira, la hija del faraón. Levántate, levántate, pequeña. Señora, ¿desea usted que llame a una nodriza hebrea para que venga y le dé pecho al niño? Ve, esa es una solución. Tráela a mi casa lo más pronto posible. La encontraré. Tengo que encontrarla. Bueno, que sea pronto. Es un regalo. Un regalo del Dios. Amén. 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 Lo llamaré Moisés, que significa salvado de las aguas. ¿Te gusta? Es hermoso, Moisés, salvado de las aguas. Cuando termines de lactarlo, te pagaré tu trabajo. No tiene por qué pagarme, señora. Amamantas a un príncipe real. Yo adopté a Moisés. Debes ser recompensada. Lo vi. Lo vi y lo alimenté. La princesa lo llamará Moisés, salvado de las aguas. Lo adoptó. ¿Pero ella sabe que es hebreo? Por supuesto que lo sabe y lo adoptó. Ahora es un príncipe, príncipe de Egipto. Oh, alabado sea Jehová. La princesa lo llamará Moisés, salvado de las aguas. Inhotep, la sabiduría del reino de Egipto no debe mantenerse en secreto para el niño. Princesa, una cosa es cierta. El príncipe Moisés se hará sabio si él quiere. Bien. Yo soy el único príncipe de Egipto. No lo conozco. Yo, solo yo. Príncipe Merneptah, hijo y heredero del faraón. Eres único y estás sobre todos nosotros. Moisés es el hijo de la princesa Taira. También es un príncipe. Y ahora veremos quién será mejor entre ustedes dos. ¡Soy yo! Ya veremos, mi príncipe. Ya veremos. Abran esas cajas y pongan las piezas sobre la mesa. Ahora veremos. Terminé. Es Horus, el dios del faraón. Bueno, Merneptah también lo hizo muy bien. No es verdad. Él era el jefe de arqueros del rey. Gran Zeti salvó al reino de Egipto cuando el rey Orenbet, por voluntad de Horus, entró al reino de los muertos. Era un gran guerrero invisible. Yo no podría hacerlo. La profesión de escriba es muy dura. Los escribas son discípulos del gran dios Todd. Hay un dicho en nuestro reino. Un príncipe debe saber escribir. Un príncipe que sabe escribir también debe saber luchar. Un príncipe que sabe saber es que el faraón siempre viaja con un astrónomo. ¿Para qué sirve aprender sobre las estrellas? Es importante que el astrónomo sepa que el faraón también lee bien las estrellas. La hierba que viene del Nubia produce líquidos que son narcóticos, anestésicos y curativos. Maestro, y si es necesario, matan, ¿no es así? Así es, príncipe, ciertamente. Hmm, esto podría resultar muy útil. No, 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 no. ¿Quién ganó? Tu hijo del faraón. Moisés, quería hacerte una pregunta. ¿Por qué tienes el rostro tan pálido? Ya no puedo resistir a Merneptah. Lo único que quiere hacer es derrotarme, pero yo siempre gano y él me odia aún más. Tú eres diferente a él, Moisés. ¿Qué quieres decir, madre? Tú eres mejor que él. Tú eres hijo del Nilo. Horus te dará pronto días muy felices. Solo tienes que esperar, Moisés. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Solo un poco más. Hablaré con el faraón sobre ti. Su alteza, la misión no es fácil. ¿Por qué? La construcción de esta ciudad empezó hace 40 años. La construcción de la ciudad no es fácil, pero el trabajo debe hacerse. Si los esclavos, no quieren trabajar, deben ser castigados. Lo sé. El problema es que en unos meses no habrá nadie para ser castigado. ¿A qué se refiere, gobernador? De todos los hebreos, los hombres que pueden trabajar son muy pocos. ¿Y los jóvenes? No hay nadie aquí con un nombre como el suyo, salvado de las aguas. Debes saber eso, príncipe. ¿Qué es lo que deberías saber? En este tema, joven príncipe, prefiero callar. ¿Qué es lo que no deberías saber? Tranquilo, joven príncipe. Terminaré la construcción de la ciudad. Traeré nuevos trabajadores del Nubia. Muchos, no importa que no sean hebreos. Hágalo, pero quiero que el faraón inaugure la nueva ciudad lo más pronto posible. Organizaremos una gran fiesta. Claro, mi señor. ¿Quién es él? El príncipe Moisés. Adelante, Su Alteza. Nuestra casa es su casa. Sea bienvenido. No pensé que alguien viviera aquí. Es un lugar inhóspito. Nosotros las construimos. Cuando la ciudad esté terminada, nos iremos. Oh, no lo sabía. ¿Cuántos viven aquí? ¿Cuántos se quedaron? Muchos nos quedamos. Estamos débiles y cansados. El mayor murió sin atención. Lo siento. Intentaré hacer algo por todos ustedes. Váyase, Su Alteza. Este lugar no es apto para usted. Permítanos terminar nuestra cena. Mañana nos azotarán de nuevo. Lamento escucharlo. ¿Lo ve? La construcción de la ciudad ya está casi completa. Sí, eso he venido hablando con los trabajadores hebreos. Habló joven príncipe con los trabajadores hebreos. Hablé con algunos de ellos. Me parecieron fieles y muy honestos. Gracias a mí, Su Alteza. Espero que le comunique eso al faraón. Claro. También le diré que los mata de física hambre. Solo son unos esclavos destinados a la extinción por voluntad del faraón. Pero ¿por qué se preocupa por ellos, Su Alteza? Como si fueran sus hermanos. Gobernador, las personas se gobiernan para vivir, no para morir. Príncipe, ¿no será ese el silencio de la voz de la sangre? ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Qué está insinuando? Ah, nada, joven príncipe. Nada. Haga de cuenta que no dije nada. 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 Estoy a sus órdenes, mi señor. Vuelve al palacio del gobernador. No, no. Mis órdenes son no dejarlo solo nunca, señor. Nunca. ¿Acaso te atreves a desobedecerme? No, mi señor. ¿Por qué me golpea? Ayer estaba trabajando en el mismo lugar de hoy. Es muy lento. Acudiré al gobernador. Lo acusaré de crueldad. ¿Por qué lo hizo? Lo vi levantar la mano para golpearte y mi sangre hirvió. La sangre lo lleva donde quiera ir y nunca miente. Ahora tiene que esconderlo. Hay un agujero ahí. Nadie debe verlo. Debe ser más cuidadoso, mi príncipe. Mucho más cuidadoso. ¿Por qué le dijo a sus sirvientes que me espiaran? Recibí una carta de su excelentísima madre. ¿Por qué vino? Está en peligro aquí. Repíteme lo que me dijiste ayer sobre mi sangre. La sangre lo lleva donde quiera ir. Nunca miente. ¿Por qué hablaste sobre mi sangre? Mi sangre. Pregúnteselo a usted mismo, hermano, y descubrirá quién es. Moisés, el salvado de las aguas. Pero ahora se lo pido. Márchese. Sí, tienes razón. Debo irme. Te llevaste a mi hija, mi única hija. Espera, no lo mates. Es un hermano tuyo. Comparten la misma sangre. Detente. ¿Por qué se entromete? Nadie lo eligió. Gobernador de los hebreos. Es solo que no quiero que golpees a tu hermano. ¿Y si no obedeciera, me mataría como mató al egipcio ayer? Nunca te mataría. Es el faraón el que los está matando día tras día. Su camello. Fui salvado de las aguas. Mi sangre es su sangre. Su sangre. Al faraón no le gustó que Moisés matara a un guardia egipcio por haber golpeado a un esclavo hebreo. Y cuando sintió que su vida estaba en peligro, huyó al desierto. Montando un camello, viajó muchos días bajo el ardiente sol. Se volvió irreconocible. Cuando llegó a un pozo, levantó la piedra que lo cubría, se refrescó con su agua y tomó un poco para su viaje. Moisés vio una cueva cerca del pozo y decidió que sería su refugio durante la noche. Luego de encender el fuego, se durmió calladamente. Una gota de agua que cayó en su rostro lo despertó. Bebió. Y luego miró alrededor para descubrir que alguien había robado su camello durante la noche. Muy triste por su pérdida, llamó a su camello en vano antes de decidir continuar su viaje a pie. Caminó bajo el sol por el árido desierto, siguiendo rastros de un camello con la esperanza de que fuera el suyo. Infortunadamente, las esperanzas de Moisés se desvanecieron cuando vio una caravana de camellos, y el suyo no estaba entre ellos. Desilusionado y descorazonado, Moisés continuó su camino por el desierto. Estaba muy cansado y no tenía agua para beber. Se desplomó en la arena, pensando que era la hora de su muerte. Pero sus deseos de vivir ganaron, y con su fortaleza mental, Moisés reasumió la marcha en el desierto. De repente vio un valle en cuyo centro había una tienda y cuatro camellos. Tres hombres acampaban fuera de la tienda. Moisés los miró durante mucho tiempo, y después de beber un poco de agua, decidió atacarlos. ¿Qué hacemos? ¡Irnos de aquí! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Vámonos! ¡Corran! Moisés retomó su camino bajo el ardiente sol, en el lomo de un camello, remolcando a los otros tres. Pero cualquier hombre que se aventura en el caluroso desierto, toma su vida en sus manos. ¡¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Luego de esta peligrosa aventura, Moisés continuó su viaje, llegó al mar y caminó por la orilla. Finalmente, se alejó del mar y llegó a un lugar maravilloso, un oasis grande, verde y fecundo, con árboles altos, plantas exuberantes y un pozo lleno de agua. Moisés estaba cansado y se acostó bajo un árbol para descansar. ¡Miren! ¿Lo han visto antes? No. Pero es muy apuesto. Debe ser un guerrero. Está durmiendo como un inocente bebé. ¡Vamos! ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacemos? Las hijas de Getro están robando nuestra agua. ¡Vamos, váyanse! ¡Esta agua es nuestra! ¡Es mejor que regrese en donde su padre de inmediato! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Acaso ustedes piensan que no sabemos defendernos? ¡No! ¡Suélteme! ¡Miren! ¡Ese hombre está armado! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Dejen a estas mujeres en paz, bribones! ¡Y no se aparezcan otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, buen hombre! ¡Padre! 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 ¿Por qué regresaron? ¡Les ordené que trajeran agua! ¿La trajeron? ¡Cuando la tomábamos llegaron los pastores! ¡Nos matarán si volvemos a sacar agua de ese pozo! ¡Y te matarán también a ti, padre! ¡Un guerrero nos salvó! ¿Un guerrero? ¡Sí! ¡Tenía traje bordado en oro! ¡Era alto de cabello ondulado! ¡Es un egipcio, hijas! ¡Como en la profecía! ¿Un guerrero egipcio como en la profecía? ¿Y por qué no lo trajeron a mi tienda? ¡Teníamos! ¡Pero si él las defendió, tenemos que recompensarlo! ¡Sí! ¡Ese guerrero nos defendió! ¡Entonces vayan y encuéntrenlo, hijas! ¡Y tráiganlo aquí! ¡Para poder agradecerle! ¡Pero padre! ¡Debe ser oro! ¡Sí! ¡Tráiganlo aquí! ¡Debe tener hambre! ¡Ustedes dos preparen algún alimento! ¡Necesita comer! ¡Ustedes dos preparen! ¡Cuidamente! 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 ¡Defendiste a mis hijas! ¡¿Quién eres tú?! ¿De dónde vienes, amigo? ¡Soy un soldado egipcio! ¿Cómo te llamas, soldado? ¡Me llamo Moisés! ¿Tu nombre significa salvado de las aguas? ¿Eres hebreo? ¡Sí, soy hebreo, pero no me preguntes quién soy! ¿Quién es tu padre? Ni siquiera sé quién es mi padre. ¿Por qué estás aquí, Moisés? Para averiguarlo. Lo averiguarás. Por favor. Esta es carne de cordero. Mis hijas están muy agradecidas. Tú las salvaste y prepararon esta comida para ti. Dime, egipcio, ¿quién es el faraón que reina ahora en Egipto? El faraón que reina ahora en Egipto es el grande y poderoso Ramsés II. Pero su antepasado solo era un arquero. Sí, pero él hizo que el reino fuera más grande y fuerte. Aquí están grabados con fuego nombres santos. Abraham, Isaac, Israel. Son los patriarcas del pueblo de Dios. El único Dios. Ahora toma la lámpara de aceite y duerme, amigo. Muchas gracias, pero no quiero molestarte. No me molestas. Quiero agradecerte por ayudar a mis hijas. Yo lo hubiera hecho por cualquiera. No importa. Estoy muy agradecido por lo que hiciste, mi caballero. Ya verás que estarás bien con nosotros, Moisés. Lo sé. Mira, es Astarte. La más brillante de las estrellas. Los ojos de los hombres son como estrellas. También unos brillan mucho. Otros parecen muy opacos. Cuidado, está caliente. Disculpe, dígame, sacerdote, ¿cuántos días tenemos que caminar para llegar a Babilonia? Veinte días, por lo menos. ¿De dónde vienen? De la nación del faraón, el país más rico. ¿Ramsés el faraón? ¿Lo viste? No quiero verlo. Dicen que es tan brillante que quienquiera que lo vea quedará ciego. No, eso no es verdad. Yo lo vi muchas veces. ¿Lo vio muchas veces? ¿Y por qué? ¿Qué haces? Estoy ordenando mi tesoro. Todo lo que poseo. Lo venderé en Babilonia. Espero ganar el doble. ¿Cuánto por uno de esos? La oveja. Bien. ¿Por qué viniste aquí? A ver a mi querido esposo. Te estaba esperando. No. ¿Por qué la zarza no se quema? Moisés, Moisés, Moisés. Aquí estoy. No te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Yo soy el Dios del Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su lamento a causa de sus capataces y sé sus dolores. Yo quiero librarlos y llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y miel corren como el agua. Por lo tanto, te enviaré ante el faraón. Ve donde él y saca de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Pero, Señor, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto a los israelitas? Estaré contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Y cuando saques a mi pueblo de Egipto, todos me adorarán aquí en el monte Oreb. Iré con los hijos de Israel, pero ellos me preguntarán cómo te llamas. ¿Qué les voy a decir? Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Tú eres mi Señor y te obedeceré, pero cuando esté frente a los hijos de Israel y les diga lo que tú me has dicho. Yo soy el que soy, el Señor tu Dios. ¿Qué harán? Dile a los ancianos de Israel, yo los sacaré de Egipto y los llevaré al país de los cananeos. Irás con ellos a ver al rey de Egipto y le dirás, el Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Déjanos ir al desierto a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Solo los dejarás salir cuando le envíen siete plagas. No, mi Señor, ¿los ancianos de Israel me creerán? No, por el contrario, me dirán, el Señor no se te ha aparecido, eres un mentiroso. Mientes y no te creemos. Oh, te lo pido, mi Señor, no me envíes con los ancianos. ¿Soy tu Dios, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y dudas de mi palabra? No, Señor mi Dios, mientras yo viva nunca dudaré de tu palabra. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. Arrójala. Extiende la mano y sujétala de la cola. Harás esto para que crean que el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se te apareció. Ahora pon tu mano en el pecho. Regresa tu mano al pecho. Si con la primera señal no te creen ni te hacen caso, entonces te creerán con la segunda. Pero si no te creen con ninguna de estas dos señales y no escuchan tu voz, entonces saca agua del río y derrámala sobre el suelo y se convertirá en sangre. Yo no tengo facilidad de palabra, Señor, y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo. Cuando voy a hablar, no encuentro las palabras. ¿Y quién le dio la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego, que pueda ver? Así que anda, yo estaré contigo cuando hables y sabrás qué decir. El que hablará por ti será tu hermano, el profeta Aarón, el levita. Mi hermano, mi señor, ¿dices que tengo un hermano? Tienes un hermano, Moisés, el levita. Yo sé que él habla muy bien. Él viene a tu encuentro. Cuando lo veas, le hablarás con tu corazón. Pondrás en su boca las palabras que quieres decir. Estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Mientras hablas, sostendrás en tu mano el bastón con el que realizarás milagros. Soy tu siervo, Señor. Cuando regrese, él habrá crecido. Estoy preocupada por ti. Ahora ve a Egipto con tus hermanos, Moisés, y no mires atrás, y obedece al Señor. Y Moisés partió de regreso a la tierra de Egipto, dejando a su hijo y a su esposa, pero llevando la vara que Dios le dio para demostrarle al faraón las maravillas que él le dijo que realizara. ¡Aarón! ¡Aarón! Mi señor, dime qué tengo que hacer. Ve a encontrarte con Moisés en el monte. ¿Moisés, el que fue salvado de las aguas? Sí, Moisés, tu hermano. ¿Dónde está mi hermano ahora, mi señor? Cerca de la montaña de Dios. Debe ser el monte Horeb, mi señor. Y Aarón partió hacia el monte Horeb para encontrarse con su hermano. Moisés, salvado de las aguas. Y tú eres mi hermano Aarón. El señor dijo que te encontraría en el monte Horeb. Sabía que te encontraría. Moisés y Aarón fueron juntos y reunieron a los ancianos de Israel. Les comunico la voluntad de Dios. Todos partiremos de esta tierra e iremos a la tierra de Canaán, la tierra prometida a nuestros padres por Jehová. Bendito sea su nombre. ¿Dónde estabas cuando estábamos sufriendo? Estabas en el palacio del faraón llevando una vida de príncipe. ¿Ahora nos dices que dejemos Egipto? ¿Crees que es fácil? ¿Le dirás al faraón que no envíe sus guardias contra nosotros? Creo que estás mintiendo. Creo que solo quieres llevar a nuestro pueblo para quedar en buenos términos con el faraón y quizás recibir favores de él. ¿No es eso, verdad? No tengo razón. Aguarda, Simeón. Me conoces desde que nací. ¿Por qué le hablas de esta manera a Moisés? Porque le tengo miedo a lo que el faraón hará contra nosotros cuando oiga lo que quieren. ¿Cómo sabremos que Jehová habló con este hombre? Es el Todopoderoso el que me envió a él a encontrarnos en la base del monte santo y es el Todopoderoso el que puso el poder en sus manos para que sepan que a través de su boca Jehová habla. ¿A qué poder te refieres? Dios no debería mostrar su poder. ¿Vieron eso? Pero solo Jehová es capaz de hacer algo así. Usted es solo un mago. Al parecer es un mago. ¡Oh, miren! ¡Tiene heridas de lepra! ¡Esto es un milagro! La gente confió en ellos. Adoraban y rendían culto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entendió que su corazón había visitado a los hijos de Israel y visto su aflicción. Moisés y su hermano Aarón lograron la primera parte del trabajo que el Señor les había encomendado. Yo soy el que soy. Este es mi nombre. Lo cierto es que ya no les darán más paja. ¿Por qué decidieron hacer eso? Porque Aarón y Moisés le pidieron al faraón que dejara ir a los hebreos. Ya no hay paja y el faraón quiere los mismos ladrillos. ¿Ah? Ya es hora de que todos nos levantemos. Pero, Moisés, ya no podemos vivir así. Nos prometieron libertad y riqueza, además de ir a la tierra prometida. En lugar de eso, hicieron que el faraón se enojara con nosotros. Si hablas de esta manera, no perteneces a nuestro pueblo. Tu Dios no es Jehová. Tu Dios es el faraón que nos tiene prisioneros y ordenó asesinar a nuestros primogénitos. Estoy viviendo los últimos días de mi vida y no veré sobrevivir a muchos de ustedes. No permitan que los soldados del faraón los mate. Deben vivir porque llegará el día cuando serán liberados por la mano del Señor. Vayan a sus casas, llamen a sus esposas, sus hijas y todos aquellos que puedan trabajar. Vayan a los graneros, a los campos y a la orilla del Nilo. Recojan paja dondequiera que la encuentren. De esta manera vivirán y el día de salvación llegará. Los hebreos fueron mantenidos en esclavitud por los egipcios durante muchos años. Fueron obligados a trabajar día y noche sin interrupción y estaban agotados. Ya sin fuerza, el suministro diario de comida que recibían no era suficiente para aplacar su hambre. Como resultado del trabajo duro, de las privaciones y del maltrato, la cantidad de hebreos que sobrevivían se reducía cada vez más. Era una vida dura y los hebreos estaban en una condición muy desesperada. El faraón, irritado por Moisés y Aarón, ordena dejar de proporcionarles la paja a los hebreos que necesitaban para hacer los ladrillos. Tenían que buscar la paja por su cuenta. Esta búsqueda aumentaría las horas de trabajo, pero todavía les exigían que hicieran la misma cantidad de ladrillos. Este trabajo era sumamente difícil. Tenían que cargar, transportar y verter un barro especial en los recipientes y luego esparcirle paja mezclada durante horas para reducirla a una pasta. Luego ponían esa pasta en moldes de madera y la cocinaban en hornos especiales o la dejaban secar bajo el sol hasta que endureciera. Era un trabajo agotador. Mi Señor, ¿por qué le traes el mal a estas personas? ¿Cómo puedes dudar de mí? Yo soy el Señor. He oído el llanto de los hijos de Israel y he recordado mi promesa. Por consiguiente, tomaré a los hijos de Israel y los llevaré a la tierra que les prometí. Pero el faraón no te obedecerá, mi Señor. Lo golpearé con mi gran poder. Yo soy el Señor. En cuanto a ti, vuelve donde el faraón con Aarón y pídele de nuevo que permita a los hijos de Israel salir de su reino. Después de hablar con el Señor, Moisés llamó a Aarón y juntos con una comisión de ancianos fueron donde el faraón a pedirle que dejara salir a los hebreos por tres días a honrar al Señor en el desierto. ¿Por qué no hacen que la gente trabaje? No solo dejan de producir lo que deben, sino que ahora quieren detener su trabajo para ofrecer sacrificios a su Dios en el desierto. ¡Están locos! ¡Salgan y hagan lo que les ordené! ¡Vayan a trabajar! Pero usted ya no puede retener más a los hebreos. Recuerden que ustedes, los hebreos, son mis esclavos y deben obedecerme o de lo contrario tendrán problemas, graves problemas. Muéstrale de lo que es capaz nuestro Dios. ¡Qué bonita ilusión! ¡Qué magia es esta! ¿De qué se trata esta hechicería? ¿Qué intentan hacer? ¡Hagan algo, magos! ¡Deságanse de esa serpiente inmediatamente! ¡Poderoso Amón! ¡Creador invisible de todo! ¡Oh, Ra! ¡Sol triunfante de mediodía! ¡Todopoderoso Dios, Todd! ¡Corazón de Ra! ¡Debórala, devórala, devórala ahora! Díganle a su pueblo que me obedezca. Siempre necesitaré sus manos. No me importa si su magia es más poderosa que la de mis magos. ¡Solo es magia! El tiempo pasaba implacable y el faraón no quería privarse del trabajo de los hebreos y dejarlo salir de Egipto. Su corazón era duro y no quiso entender las razones por las que debería permitirles irse. Luego el Señor llamó de nuevo a Moisés y le dijo... El faraón es obstinado y se niega a dejar salir a mi pueblo. Ve con él mañana temprano y diré que debe permitir que los hebreos dejen Egipto, porque yo los necesito afuera. ¿Por qué la serpiente de Moisés devoró la suya? ¿Cómo es que siendo magos no pudieron detenerla? ¡Me defraudaron por completo! Estábamos hablando de ellos y aquí están ahora. En cuanto a ustedes dos, debo decir que son obstinados. Son irremediablemente tercos. Díganme algo, ¿cuánto hace que su pueblo es nuestro invitado en la tierra de Egipto? ¿Cuánto tiempo? Ya hace más de cien años, faraón. ¡Cien años! Yo les digo que pasará muchos años más en esta tierra. ¡Cientos de años! Ahora, digan lo que deban y luego márchense. Déjenme en paz. Esto ordena al Dios de Israel. Deja que mi pueblo se vaya para que me sirva en mi tierra. Si no lo hace, el Todopoderoso lo castigará severamente. ¿Y cómo? Realmente me gustaría saber cómo hará algo así. No esperará mucho. Lo verá enseguida. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero... ¡Es sangre! ¡Es sangre! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste esto? Contéstame, ¿quién te enseñó a hacerlo? Todos los peces en el río Nilo se murieron y subieron a la superficie. Las aguas del río se contaminaron por la sangre. De cada fuente en Egipto brotaba sangre. Y los egipcios excavaron la tierra muy profundo en busca de agua. Pero no pudieron hallar ni una sola gota. Mamá, quiero agua. Tengo sed. Esto se trata de magia. Ustedes solo son magos. No es su Dios el que envía a sus profetas. Son magos. ¡Sáquenlos de aquí! Después de que Moisés sumergió la vara del Señor en el río Nilo, siete días enteros tardaron las cosas para volver a la normalidad. Pero el corazón del faraón todavía no se conmovía con esas fatales advertencias. Entonces el Señor llamó de nuevo a Moisés y le dijo, Si el faraón se sigue negando a dejarlos salir, colmaré toda la magnitud de su reino con la plaga de las ranas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué viniste aquí a la orilla del Nilo? El faraón dijo no otra vez al pueblo de Israel. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué es lo que estás tramando? ¿Qué es esto? ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¡Es una magia muy poderosa! En el río Nilo pululaban ranas que invadían todos los lugares y saltaban por todas partes. Sobre las personas, en los botes, los prados, los campos, entraban en las casas de la gente y saltaban sobre las mujeres, los niños, los ancianos, sobre los animales. Luego el faraón llamó a Moisés y a Arón y les pidió que enviaran las ranas de vuelta al río y les permitiría a los hebreos salir de Egipto al día siguiente. El Señor satisfizó la petición del faraón e hizo que todas las ranas murieran. Los hombres recogieron ranas por montones y las quemaron en las plazas públicas. Cuando el faraón vio que todo había vuelto a la normalidad, olvidó lo prometido y no cumplió su palabra. ¡Pobres ignorantes! ¿Acaso no ven que los pantanos que rodean el Nilo produjeron esta plaga? ¿No el Dios al que temen? ¿No lo entienden? ¡Ya! ¡Váyanse! ¡Vamos! ¡Váyanse! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Váyanse! ¿Y ahora qué les dijo el faraón? Dijo no de nuevo y no escucha nada. Su terquedad solo está retando al Todopoderoso. ¿Qué podemos hacer para irnos? Esperar que el faraón cambie de opinión. No creo que lo haga porque su corazón está hecho de piedra. Entonces Moisés tomó su vara, la puso en la tierra y de inmediato una nube grande de polvo salió de ella. Y se convirtió en un enjambre de enormes mosquitos que pronto voló sobre hombres y animales. Luego los mosquitos cambiaron a una horrible cantidad de moscas venenosas, sumamente mortales. Invadieron todos los lugares. Enormes enjambres de moscas venenosas entraron a las casas de los egipcios, al palacio de los faraones, a los establos, atacando el ganado. ¡Es increíble! ¡No podemos hacer nada! ¡Somos impotentes contra las moscas! Después de la tormenta, siempre viene la calma. Siempre ha sido así. Todo lo que tenemos que hacer es esperar a que termine. ¡Inútiles! ¡Son unos incompetentes! ¡Qué clase de magos son ustedes! ¡No pueden hacer nada! Egipto fue devastado por las moscas venenosas. Solo la tierra de Goshen se salvó de esta plaga. Y el faraón para detenerla envió a sus mensajeros de nuevo por Moisés y Aarón. Y ellos vinieron a su palacio ante él y lo esperaron. Finalmente quiso negociar la rendición, pero antes quería saber exactamente cómo reaccionarían Moisés y Aarón. Y les dijo... Los llamé porque finalmente entendí que ustedes son dos magos poderosos, muy poderosos. ¿Cuánto quieren por trabajar para mí? No somos magos. Ríndete ante nuestro Dios. ¡No! ¡Jamás voy a rendirme ante el Dios de los hebreos! ¡Él nunca podrá dominarme! Nuestro Dios quiere que liberes a los hebreos. ¡Eso no pasará! ¡Díganle a su Dios que nunca los liberaré! ¡Entienden! ¡Nunca! Mi Dios se encargará de convencerte, faraón. Te vas, faraón, pero recuerda que tus problemas no han terminado. Eres el Señor de Egipto. Eres omnipotente. Agradezco tus palabras, mi reina. Como la actitud del faraón hacia los hebreos no cambió, el Señor le dijo a Moisés... Extiende tu mano al cielo y en la tierra de Egipto. Habrá tal oscuridad que podrás tocarla. Moisés extendió su mano al cielo y durante tres días una oscuridad espesa y densa envolvió toda la tierra de Egipto. Nadie pudo moverse del lugar donde estaba. Pero ni siquiera esta advertencia convenció al faraón y una vez más el Señor habló a Moisés... Extiende tu mano al cielo para que fuego y granizo caigan sobre Egipto. Aterradores relámpagos, seguidos de fuego mezclado con granizo, cayeron del cielo y azotaron con violencia la tierra. Y el granizo era tan fuerte que golpeó toda la tierra causando daño a las personas, animales y cosechas. Solo la tierra de Goshen donde vivían los hebreos se salvó de esta plaga. El fuego arrasó con todo a su paso. Casas, establos, los árboles de la nación fueron reducidos a cenizas y en cada lugar había cadáveres quemados. Su Dios está contra nosotros. Pídanle a su Dios que me salve de este desastre y prometo liberarlos de Egipto. Y el Señor dijo... Esto dice el Señor, Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que pueda servirme y si te niegas a hacerlo, mañana lanzaré en tu tierra un enorme enjambre de langostas y llenarán las casas de todos los egipcios. ¡Miren cuántas langostas! ¡Destruirán todo! Debido a su enorme cantidad, las langostas formarán una alfombra mortal y serán tantas que cubrirán por completo la tierra de Egipto. Devorarán todo lo que encuentren, plantas, árboles, animales, una enorme nube destructiva que arrasará con todo. Tengo que hacer esto porque no quieres dejar que mi pueblo salga de Egipto y mañana mi mano caerá de nuevo sobre tu ganado en los campos. Caballos, caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas. Al día siguiente, el faraón envió a sus fieles sirvientes a que verificaran si lo que el Señor dijo era verdad y le informaron que ni una sola cabeza de ganado egipcio se había salvado de esta matanza, mientras que el ganado de los israelitas estaba sano y salvo. ¿Por qué nos mandaste llamar? ¿Quieres decirnos que podemos dejar Egipto? Detente, Moisés. Ya no estoy contra ustedes, pero pídele a tu Dios que me salve de esta ruina. Todo mi ganado ha muerto. Lo haré, pero a cambio debes permitir que nos vayamos para servir a nuestro Señor. Sí, lo prometo, pero ahora pídele a tu Dios que aleje de mí y de Egipto esta plaga mortal. Y Moisés se levantó su vara y de inmediato un viento fuerte y contrario explotó. Era un poderoso viento de oriente que arrastraba todo hacia su vórtice. Un espectáculo increíble. El viento silbó ruidoso confundiéndose con el zumbido de los insectos. Desde el balcón de su palacio, el sorprendido faraón y su corte observaban cómo las langostas se zambulleron en el Mar Rojo. Y en corto tiempo, en todo Egipto, no quedó ni siquiera la sombra de las langostas. Moisés y Aarón salieron del palacio esperando que el faraón cumpliera su palabra. Pero... Faraón, mi señor, ¿de verdad piensa dejarlo salir de Egipto? No, Egipto no puede sobrevivir sin las manos de los hebreos. No dejarán este lugar. Mi señor, mi Dios, ¿dónde estás? Soy yo, tu siervo Moisés. ¿Me escuchas? Moisés, te escucho. Habla. ¿Qué quieres decirme? Señor, el faraón sigue diciendo que no después de prometer dejarnos ir. ¿Por qué endureciste su corazón? Moisés, endurecí su corazón para que conozca la perdición. Y si el faraón no quiere dejarnos ir, entonces, ¿qué haré, mi señor? Solo tienes que confiar en mí. Verás que llegará el día en que el faraón se arrepienta por detener a los hebreos contra mi voluntad. ¿Por qué no los dejó ir? No puede derrotar a un dios. Usted no puede. Si no los obedece, será usted quien destruirá su propio reino. Sí, puede que tengas razón, pero yo no puedo permitirles que se vayan. Veo que están listos para salir hacia la tierra prometida por tu dios. Te lo advertí, faraón. Tenemos que partir. Ve y sirve al señor. Los niños también pueden ir contigo, pero dejarán su ganado aquí. No, faraón. Nuestro ganado vendrá con nosotros. Nada quedará aquí porque lo necesitamos para nuestros sacrificios al señor. Pides demasiado, vete y no regreses, porque si ves mi rostro de nuevo, morirás. No volveremos a ver tu rostro de nuevo. El sol volverá a tu reino, pero cuando la mano poderosa de Dios te golpee otra vez, te aplastará. ¡No! 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 ¡Moisés! ¿Dónde estás, Moisés? ¿Dónde estás? Estoy aquí, faraón. A tu lado. ¡Muéstrate! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¿Por qué me persigues? Dime, ¿por qué? ¿Por qué me atormentas con tu magia? ¡Nunca entenderé! ¡Ahí está! ¡Tú pecaste contra nuestro Señor Jehová, el Todopoderoso, y tú nunca podrás engañarlo! ¡Él es invisible! ¡Nunca me libraré de esta pesadilla! ¡Ah! 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 ¡ Mi señor, ¿por qué no juega un poco de zénet para tranquilizarse? Tienes razón. El zénet es el juego que aplacará mi mente. Y también lee el futuro, mi señor. Bien, empecemos un juego. Lanzaré primero. Esas son las alas del águila. Las tres ibis. Muy bien. Es su turno, señor. Los escarabajos. No tenga prisa, el Nilo. Ahora es mi turno. Ahora los gemelos son míos. Es un movimiento muy bueno. La cruz de Ang. Creo que perdí. Maestro, dime, ¿qué ves en mi futuro? Ah, por los dioses, solo veo sangre y fuego, señor. ¡Ah! ¡Moisés! ¡Moisés! Tu sirviente te escucha, mi señor. Otro desastre golpeará al faraón y Egipto. Solo entonces el faraón les permitirá partir. Anuncia este evento a mi pueblo. El 10 de este mes, cada uno de ellos tomará un cordero para su familia. Y si la familia es muy pequeña para consumirlo entero, que lo compartan con los vecinos. El cordero será un macho, un añal, sin mancha. Lo guardarán hasta el 14 de este mes y la comunidad de Israel lo matará como sacrificio al ocaso. Tomarán la sangre del cordero y la pondrán en el marco de la puerta donde estén esa noche. Se comerán la carne del cordero asado al fuego con pan sin levadura y hierbas amargas. No lo coman hervido en agua, sino asado al fuego. No dejen nada de él hasta mañana, pero quemen con fuego lo que quede. Deben cumplir esa ley de Dios. Comerán rápido, con las sandalias en los pies, bastón en la mano. Es la Pascua del Señor. Esa noche iré a la tierra de Egipto y mataré a los primogénitos de hombres y animales. Castigaré a los hijos de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre en las puertas será una señal. Y cuando la vea, pasaré de largo, porque sabré que ustedes están allí. Cuando termine esto, dejaré la tierra de Egipto. Ese día quedará grabado en nuestra memoria para siempre. Los celebraremos como una fiesta para el Señor que pasará de generación en generación. Como en todas las celebraciones, nos reuniremos en familia y sacrificaremos un cordero en honor al Señor. ¿El Señor matará a todos los primogénitos de Egipto? Sí, los matará a todos. El ángel exterminador del Señor pasará por las casas de los egipcios. Y cuando vea la sangre en las puertas, pasará de largo. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, tal como lo prometió, respetarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa, responderán. Este es el sacrificio para la Pascua en honor al Señor. ¿Dónde estás? No volví a escuchar sobre Moisés y Aarón. ¿Por qué? Tal vez se rindieron. Sí, han guardado silencio por muchos días. Tal vez los humillaste. Tal vez se sometieron a tu voluntad. Ajá. En esa noche silenciosa, solo las ventanas con sus luces brillaban cual ojos incrédulos. Había un aire de fantasía, de expectativa, de quietud en el ambiente. Había luna llena, de vez en cuando cubierta parcialmente por grandes nubes negras. Para los hijos de Israel esa debió ser la noche más larga de todas. De repente, el silencio de la noche fue roto por dos presencias humanas. Vayan a conseguir los jorderos para sus familias y sacrifiquenlos para la Pascua. Sumerjan un manojo de ramas de hisopo en la sangre. Úntenla en el marco de sus puertas. Cuando yo la vea, pasaré de largo. La Pascua del Señor. Nadie cruzará el umbral hasta la mañana. ¡Tobías! ¡Tobías! ¿Dónde estás? ¡Tobías! 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 ¿Dónde estás? ¡Tobías! ¿Dónde estabas? El Señor pasará para castigar a los egipcios. Y ese día permanecerá en nuestra memoria. Y celebraremos en honor al Señor. Celebrarán año tras año como la Pascua del Señor. El 10 de este mes, cada uno de ustedes llevará un cordero para la familia. Un cordero para su casa. Si la familia es muy pequeña para consumirlo, compartanlo con los vecinos, según el número de personas. Se contarán todos según la cantidad de cordero que puedan comer. Su cordero será un macho, un añal sin mancha. También pueden tomar un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes. Y la comunidad de Israel lo matará como sacrificio al ocaso. Esa noche comerán la carne del cordero. Lo comerán asado al fuego, junto con pan sin levadura y hierbas amargas. No lo coman hervido en agua, sino asado al fuego, con cabeza, patas e intestinos. Todo mirar según la palabra del Señor Jehová. Aquí está. ¿Qué es lo que pasa? Cierren los ojos, nadie puede mirar a la cara al ángel de la destrucción del Señor Ya viene, ya viene Llegó la medianoche El ángel exterminador atacó indistintamente a todos los primogénitos de la tierra de Egipto El hijo del hombre más rico y del más pobre Y a las crías del ganado también Y en Egipto hubo un gran luto ¡No! ¡Despierta, despierta! ¡Murió! ¡Este hijo ha muerto! ¡No! El viento, mensajero de enfermedad y luto Se llevó todas las almas de los primogénitos de Egipto ¡No! El viento, mensajero de enfermedad y luto ¡No! ¡No! El viento, mensajero de enfermedad y luto El viento, mensajero de enfermedad y luto ¡No! El viento, mensajero de enfermedad y luto